Me encuentro en Sesquilé, una población cerca de Bogotá, y aquí está conmigo Luz Amparo Henao y Álvaro Sierra. Los conozco desde hace muchos años, yo era un niño, y tenían entonces siete hijos. Ahora tienen doce hijos. El hijo menor, ahorita le pregunté, ¿cómo te fue en el semestre de la universidad? Y me dijo, no, ya terminé las prácticas. Luz Amparo, ahorita me contaste que terminaste ya de pagar la última universidad. La última universidad, doy gracias a Dios, porque la verdad uno no se explica cómo fue capaz. Ya usted dice, claro que es mi Dios que va siempre por delante, porque si no, uno no va a ir a capaz. O sea que yo no tengo ningún mérito ahí, ¿sí ves? Claro que sí, todo el mérito. Álvaro, ¿hoy se ha reunido toda la familia? Sí, señor. Hoy nos hemos reunido 39. Son doce hijos, solamente falta uno que está en París en este momento. Once hijos vinieron de Canadá, de Cartagena, de Bucaramanga, de Medellín. Y diecisiete nietos. Esos están todos. ¿Cómo se llama el último? Se llama Francisco. Ya está con nosotros. Nace el noviembre, amor. Estamos muy felices. Están todos aquí. Qué dicha que pudieron venir todos. Nos faltó Gabo. Pues qué pesar que no pudo, pero todos vinieron. Gracias a Dios. Yo hice un cálculo ahorita rápidamente y les pregunté las edades de los hijos. Y sumando esas edades da 392 años hijo. Esos son muchos años. Para nosotros, todos esos meses de embarazo, todos esos hijos, todos esos nietos, pues ahora sí tengo que hacer dos siestas al día. Pero pasaron muy bien. Como dicen por ahí, no nos quedaron tallones en el lomo. Y mi Dios es muy bueno y nos los mandó uno por uno. Dios no se deja ganar en generosidad. Nos da el ciento por uno y la vida eterna. Qué delicia. Ese es el mejor pagador. Bueno, ellos tienen unas camisetas que tienen un mensaje, que tienen un eslogan, es un árbol. Y dice, familias grandes, raíces profundas. Sierra Henao, la familia Sierra Henao. Yo he podido compartir con ellos un día maravilloso, les he celebrado la misa. Y aquí, disfrutando de esta familia grande, le doy muchas gracias a Dios. Le doy muchas gracias. Le doy muchas gracias a Dios. Gracias.